Hola a todos y bienvenidos a Locación Financiera de Criptomonedas. Vamos a registrar en Paran, proyecto Paragaming de futuro, el futuro de los juegos a tu alcance. Este es el Tokenomics, que tiene aquí 2.000 millones de tokens, además deflacionario, nos encanta. El ecosistema de incentivos de 95%, contribuidores iniciales 15%, inversores estratégicos 10%, el tesoro 12%, liquidez 6%, advisors 2%. Podemos ganar puntos, aquí está ganar puntos, con tareas, que es lo que vamos a hacer ahora. Nos vamos a registrar en el link que tenéis abajo. Vamos a registrarnos y vamos a verlo. Para registrarse simplemente correo, contraseña y ya está. La vamos a dar de alta. Nos llega un mensaje al correo electrónico y con un código de 6 para activar la cuenta, pues lo hacemos. Ya estamos dentro. Nos logueamos. Ya estamos dentro. Ahora nos registramos con el Twitter, porque todo se hace con Twitter. Todo se hace con Twitter. Para las tareas del airdrop son todas con Twitter, menos una que es con Discord. Vamos a por ellas. Y estas son las tareas. Aquí tenemos las tareas. Meteremos el link de referidos abajo y las tareas son muy sencillas. Like, retweet, comentar y seguir. Venga, vamos a darle. Estos son 15 minutos y te dan en total 4.000 puntos. Esto es like. Pues ya está. Vale, perfecto. Esto es retweet. A ver. Al principio no hacíamos ninguna cosa de estas. Nos parecía una chorrada, pero al final dice, vamos a ver, si le dedicamos 15 minutos a esta tontería y que tenemos puntos y luego al final estos puntos equivalen a, no sé, 50 dólares, pues hemos dedicado 15 minutos a 50 dólares. Ese es nuestro pensamiento. Comentamos y ponemos. Vale. A ver, ellos consiguen lo que consiguen. Ponemos aquí. Tenemos aquí el airdrop, pues lo estamos haciendo. Vale, perfecto. Conectamos recompensas. Seguimos a esta gente. Le damos a seguir. Fijaos que estamos, no vamos a hacer todas las tareas en el vídeo, pero estamos tardando poquísimo en hacer esto. Vale. Seguimos a esta gente. Y seguimos. Y seguimos. Como veis, retwittear, seguir, conectarse. Es decir, esto es la tarea. Ya llevamos en tres minutos de vídeo, pues son en total 19 tareas. Casi todas son retwittear, like y seguir, ¿vale? Bueno, pues este es el proyecto. O sea, cerrar todas las que nos sobran. Este es el proyecto, ¿vale? Este es la tokenomics. Aquí puedes ganar puntos, como hemos visto. Hay una parte de stacking que llegará pronto. Una parte de NFTs. Y bueno, pues estamos. Estamos dentro del proyecto. Te registras para estar al día. Tienes un. Puedes ganar puntos. Puedes hacer stacking. Es un proyecto que está empezando. Te sacas 4.000 puntos. No sabemos a cuánto va a equivaler esto. Seguramente, pues sean aproximadamente 40 o 50 dólares. Pero bueno, ya han hecho un airdrop. Con el tokenomics que hemos visto. De 2 billones. Si cada punto costase 0.1. Si cada punto fuera 0.01. Estaríamos hablando de 20 millones de capitalización. A ti te dan 4.200. 42 dólares por 15 minutos. Hombre. No está mal. O 50 dólares, que puede ser más o menos. Pues ya han hecho. Han hecho una cosa buena. Que es. Oye. Reparto los tokens entre la gente. Incentivos. Al final. Mis contribuidores tienen. Mis inversores tienen. Los advisors tienen. La gente tiene. Y yo tengo aproximadamente. Pues un. Un buen porcentaje. Pero claro. Estamos hablando de un proyecto. Que a lo mejor son una capitalización. De 20 millones. Y ellos. Con la tontería esta. Consiguen. 5. Pues estupendo. Han implicado a mucha gente. Y no tienen problemas con la SEC. ¿Vale? Si todos estos airdrops de 15 minutos. Si tenéis alguno. Nos lo ponéis. Nosotros lo hacemos. Lo publicamos en un vídeo. Y mira. Pues no va. No va mal. Todo el mundo gana. Y oye. Que con esto te dan 10 dólares. Bien. Que te dan 100. Bien. Que te dan 1000. Bien. Las gemas hay que cogerlas. No estamos para discutir. Y. Si hay algo que rascar. Pues se rasca. Así que. Gana puntos. Comparamos. 15 minutos. 42.000 puntos. Perdón. 4.200 puntos. Que puede ser 40 dólares. 400. O 4. Pero no pierdes nada. 15 minutos. 4.200 puntos. Un abrazo. Y hasta siempre.